Daniel Henao nos pregunta lo siguiente, dice, ¿cuál estrategia utilizaría si los modelos de personas, es decir, las personas a las que yo quiero llegar son gente ocupada? ¿Cómo hago para llegarle en una estrategia de marketing digital a gente que busca más servicios que produzca? Desde ahí, para Daniel, es muy importante entender qué es lo que significa que una persona sea ocupada. En el fondo, lo que significa que sea ocupada es que está dedicando su tiempo a otras cosas que no son lo que le estás ofreciéndole. Entonces, lo que yo ahí recomiendo siempre es, oye, entender bien a tus modelos de personas y tratar más bien de conseguir cuáles son esas cosas en las que puedes ayudar a lo que está ocupado. Entonces, si consigues esas cosas, bueno, en el fondo ya no importa que esté ocupado porque vas a estar en su spam de atención, vas a estar en lo que le interesa. Entonces, ahí el mensaje muy claro para Daniel es, oye, hay que conocer bien tu modelo de persona, tienes que conocer cuáles son sus urgencias, cuáles son las necesidades que tienes y que lo puedes ayudar y agregar valor para esas personas. Entonces, imagínate que si una persona está muy, muy ocupada, pero tú puedes ayudarlo con un artículo en el blog, con un video, con un tweet inclusive en que lo mencionas, esa persona va a estar interesada y lo va a leer y vas a ser parte ya de su ocupación normal. Claro, entonces, un resumen, la gente debe conocer el propósito de su comunicación y además la audiencia a la que se dirige, ¿no? Básico en la comunidad. Exactamente.